Quería verte, inolvidable, tierra querida, Parequipa, ciudad blanca de mi amor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su veredón. Pero los peregrinos fatigados del vals, el regreso, no encontrarán lo que ofrecen los versos de la canción. La campiña comenzó a depredarse hace más de 40 años. Fueron las administraciones municipales las que lo permitieron y ahora es una ley nacional la que terminará de aniquilarla. El fierro y el cemento se extienden como tentáculos sobre el verdor de los campos agrícolas. Así se observa claramente desde el mirador de Sachaca. En 1944, el área urbana era de apenas 703 hectáreas. Para 1997, había crecido a más de 8.000. La extensión no solo se produjo sobre zonas eriazas, sino también, y sin ningún control, sobre las áreas agrícolas. El plan director de la ciudad del año 2002 reservaba para la campiña más de 400 hectáreas, pero esta dimensión no ha sido respetada. En ese entonces existían 14 solicitudes de nuevas habilitaciones urbanas. El gobierno municipal de Yamel Romero emitió una ordenanza que permitió el ingreso de nuevas solicitudes. Para el año 2005, eran más de 45 nuevas urbanizaciones con expedientes en trámite, lo cual ha significado la pérdida de más de 500 hectáreas de áreas verdes. Pero este daño trató de remediarse. En el año 2005 se prohibieron las nuevas habilitaciones y desde entonces la invasión de cemento comenzó a menguar. Algunas municipalidades, como las de Caime, José Luis Bustamante y Rivero, prohibieron la venta de áreas de cultivo. Pero la nueva ley de habilitaciones urbanas y edificaciones ha dado un gran paso atrás. Para la ley 29090, los terrenos agrícolas son una mercancía más. Bueno, esta norma lo que busca es terminar de consolidar el régimen de flexibilización del mercado de tierras en un marco de una economía liberal, donde el recurso tierra es una mercancía más que se puede vender, se puede comprar, se puede transferir, se puede cambiar de uso, se puede dar otro destino. ¿En el caso de los terrenos agrícolas, por ejemplo? Claro, esto en la práctica va a significar que muchas tierras agrícolas que son parte de la reserva ambiental de las ciudades se van a convertir en zonas de expansión urbana. Entonces va a haber una pérdida de estas tierras agrícolas que juegan un importante papel en los ecosistemas de las ciudades. Esta ley además restringe la intervención de técnicos en la revisión de expedientes para construcciones de más de cinco pisos. Pero para Arequipa el daño puede ser irremediable. Las autoridades que se habían propuesto detener la depredación de la campiña han quedado de manos atadas. Esto significa que en la práctica los municipios son desautorizados porque el propietario en ejercicio de su derecho dice a mí no me pueden poner ningún tipo de restricción para la venta de una tierra agrícola. ¿Incluso para cambiarla de uso? Incluso para cambiarla de uso. Algo que podría defender nuestra campiña son los estudios de impacto ambiental. Si estos documentos demostraran el daño ecológico de las nuevas habilitaciones urbanas se podría recurrir a otras instancias judiciales para impedir la invasión del cemento. Pero todas las autoridades competentes se lavan las manos. El INRENA se ha declarado incompetente para la revisión de los estudios de impacto ambiental y en nuestra ciudad tanto la Defensoría del Pueblo como el Ministerio Público se han inhibido de pronunciarse ante el pedido de instituciones ecologistas. No olvidemos que la ciudad fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO no solo por su arquitectura sino también por su campiña. Además este es un atractivo promovido entre los turistas que ven defraudadas sus expectativas. Lastimosamente no debería ser así porque el verde le da a uno como esa imagen de tranquilidad. El campo es una cosa que se debía como por decir algo cultivar. Lástima que estén haciendo esto con Arequipo porque el contraste de lo verde con lo que estamos viendo al otro lado es totalmente diferente, es un ambiente que no contrasta para nada. Yo creo que deberían haber campañas turísticas para enseñar al mismo poblador a cuidarla lo que al final le va a traer dividendos. Muchos departamentos como Arequipa viven del turismo y la gente debería ser muy identificada con ese detalle porque es una forma de hacer que todo esto se mantenga vivo y no de acá a 10 años la gente quiera venir al equipo y tal vez ya no vea verde y solamente vea casas y eso sería recontra desastroso. La nueva ley que permitirá nuevas habilitaciones urbanas sobre la campiña nació con el gobierno de Alberto Fujimori y obedece al sistema neoliberal impuesto. Hemos tenido casos de algunos propietarios que dicen, pues es mi derecho, yo quiero venderlo y nadie me tiene por qué limitar mi derecho a querer vender y si le quiero cambiar de uso, pues es mi derecho. El término del bien común en todo caso desaparece, ¿no? Claro, porque tenemos un modelo económico neoliberal donde se prioriza la decisión individual, la propiedad privada, etc. Así ha quedado la campiña, expuesta a las leyes del mercado. Esa riqueza natural que permitió que nuestra ciudad exista en medio del desierto podrá ser rifada al mejor postor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!